Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, en Argentina aumentó la esperanza de vida y disminuyó la mortalidad infantil. En Argentina continuó el aumento de la esperanza de vida al nacer, ubicándose en 75,7 años en el 2010, y la tasa de mortalidad infantil descendió del 25,6 por mil nacidos vivos en 1990 al 12,1 por mil en 2009, lo que significa una reducción del 52,7%. Así lo señala el informe Salud en las Américas 2012 de la Organización Panamericana de la Salud, dado a conocer por la titular del organismo, la argentina Mirta Rosses Periago, en el marco de la XXVIII Conferencia Sanitaria Panamericana que delivery en Washington. El estudio destaca que Argentina cuenta con amplias capacidades y ha hecho significativos progresos, sobre todo en la búsqueda de mecanismos para articular mejor el sistema de salud y fortalecerlo en los distintos niveles y sectores. El informe señala que en 2009 se logró interrumpir la transmisión autóctona del virus de la rubiola y agrega que en 2008 se registró el último caso de rabia humana en el país. En 2009, el 81,4% de la población adulta refería haberse controlado la presión arteliana en los últimos dos años. El control de la glucemia en pacientes diabéticos se incrementó del 69,3% al 75,7%. La prueba de detección del virus del SIDA se realiza en 90% de las embarazadas y 80% de los infectados reciben antirretrovirales para prevenir la transmisión vertical del virus, agrega el documento. A su turno, el viceministro de Salud de la Nación, Eduardo Bustos Villar, delegado argentino en la conferencia en Washington, resaltó la consolidación salud como un derecho humano fundamental en la agenda de muchos de los países. Y afirmó que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos ha pedido que hagamos esfuerzos para garantizar a los ciudadanos no sólo el derecho a la salud, sino también a la vivienda y la educación.